Muy buenas a todos gente, guapabilla unica inigualable, este es un nuevo capítulo del Kingdom Hearts con Sora y sus amigos antropomórficos Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, emmm, malísimo, re pequeño ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, cordoba? ¿Qué te pasa? Nighttreezee, hola cotito ¿Cómo estás? O Nighttreeze, te puedo decir Nighttreeze, Nighttreeze ¿Cómo está guachito? Un gusto verlo por estos lados Uniéndose una vez más a la bandilla de Sora y sus amigos, y sus desventuras también Puros problemas no a este tipo, puros problemas, puros cachos no a nuestro Ya, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a completar misiones? Creo que podemos hablar con este tipo Tenemos que ir, eh, jejeje, ¿qué nos dice el viejito? Hola viejito, ¿algo que decir? Ah, ahora mira lo que he preparado esta vez, un modelo Yuffie, gracias viejito, muchas gracias ¿Había algo más? Chupi, a ver, te digo al toque que no, no sé, es que no tengo ni una huella Listo, vamos Jejeje Ya, prosigamos guachines ¿Cómo les baila la vida? ¿Cómo les baila el, eh, su vida amorosa, su vida personal, su vida laboral? Y... y todos los rasgos intuitivos que sucedan en sus vidas Que por cierto no me interesa, pero tengo que preguntarlo, para que sea Ser una persona formal, fea y fuerte Uy, qué buena esa serie, bueno Ya, nos toca devolvernos Vamos a pasear por todo el mundo En el stream de hoy va a ser un poquito de parmeo Espero no se, no se me aburra la gente Pero vamos a ir pasando por varios mundos Para conseguir todas las cosas que nos faltan Después poder ir a los jefes secretos Porque hay jefes secretos Y... Y ya con eso terminar ya el... el stream Si es que no lo terminamos hoy día, probablemente lo terminemos el jueves Lo que me sigo preguntando es por qué existe la zona del inicio con lo del escudo, espada y el sombrero Como tal nunca usa ese objeto No, lo que... como lo que varía cordovina Son en esto, en tu estadística Aquí en condición En Zora Fíjate, el... Mi defensa está en 29, por ejemplo Y fuerza 35 Si hubiera empezado con la espada hubiera tenido, no sé 40 en fuerza y 20 en defensa Y si hubiera empezado con magia Hubiera tenido más PM Para poder lanzar hechizo Y habilidad... y esas cosas Y por otro lado, las habilidades también cambian Si tú empiezas, por ejemplo, con la espada Eh... te dan otras habilidades Que priorizan más el ataque Si empiezas con escudo Son... te dan habilidades Que priorizan la defensa Y si empiezas con la vara mágica Te dan habilidades que priorizan la magia Al final, al nivel 100 Que es el máximo nivel en este juego Termina ahí consiguiendo todo igual Simplemente lo único que varía es el orden Por eso la... la espada, el escudo y esas cosas En verdad varía solo el orden Eh... y lo del atardecer y el amanecer Lo que hace que varíe es el hecho de que... De la velocidad de niveleo Eh... por ejemplo, si tú empiezas en el amanecer Los primeros niveles vayas a subir rapidísimo Hasta el nivel 40 al tiro Pero después del nivel 45 Empiezas a subir exageradamente lento Y el... eh... Y en cambio, si empiezas a partir en el atardecer Pasa al contrario Y si partes al mediodía Eh... Tu nivel es siempre el mismo O sea... Es como un término medio Tanto en el late game Como en el... En el... En el inicio y todo Es como el más equilibrado Pero yo prefiero siempre el del atardecer ¿Por qué? Porque el... Oh, oye, me están partiendo la madre Bon Los tipos están re agresivos El... Al fin y al cabo Eh... Siempre mejor Le verían más rápido al... En el late Porque si no se puede volver muy pesado Sobre todo con los jefes secretos Si no llegas en un buen nivel Minimum en... Yo creo que como nivel 80 Como mínimo Eh... Los tipos te parten la madre Bon ¿Viste? Aquí ya empiezan a salarse Eh... Para hacer mundos primarios Y ya te empiezan a dar A salir enemigos Como de... Del late game Oh... Oh, pero el activo Están re enojados O sea, vaya mierda ¿Viste? Ahora mismo Si te fijáis Como que igual que yo corto de daño Si hubiera partido con mi... Con la espada por ejemplo Hubiera tenido mucho más daño Pero menos defensa Pero ya partimos así Ya sé Ya para la próxima Que empezar con escudo No es tan bonita O sea, aquí lo bueno Es que... El empezar con escudo Hace que al nivel 100 Puede aquí Colocarme un objeto Y un equipamiento más En espada Terminas el juego Con más daño Y con magia Terminas el juego Con dos dan... Más de mana Si no que otro Viste que el mana Aquí se divide Como por cuadrito Entonces, claro Así funciona El tema de las elecciones Del... ¿Qué nivel es SOS? ¿SOS de SOS? No, mentira Te digo al tiro Te digo al tiro ¡Javier Silencio! Estoy en medio De un sistema importante Lo he echado ¿Eh? Estoy en medio El campeón Sugged Tu... Estás bien goofy Pero eso para darle un poco de contexto A la elección principal De la partida como tal ¿Viste? Y ahora si ustedes dicen ¿Pero por qué estáis matando a todos estos buenos? Mejor no te vayas Simple, quiero activar ese cuestión verde Que está ahí, pero no la puedo activar Mientras no, ahora sí, mientras no estemos en pelea no se puede ¿Qué? El Nike SOS Ese mismo, ese mismo SOS El Nike Ese SOS Uy, pero esto bueno Me están agarrando a patas Mala onda, gana defensa, prende regalo PM Ay, que buena habilidad Acaba de prender el Buffy El regalo PM es buenísimo De hecho, está tan rota esa habilidad Que literalmente la quitaron del juego después Mira Dice, usa tus propios PMs para devolver 3 de PM a un compañero ¿Tú sabes lo hermoso que es eso? De que el tipo literalmente regala manada Por... Por existir Por sumer la presencia Ah, verdad, ganamos Ragnarok Podemos hacer Ragnarok ahora No sabía que había un SOS de Moji Ahora ya lo sabes Ya, vamos a quitar el último arcano y vamos a ponernos el Ragnarok Es bastante entretenido O sea, más que entretenido es bueno el Ragnarok La habilidad de Ragnarok Ahí va a que hacha el Ragnarok Ahí va a que hacha el Ragnarok Ahí va a que hacha el Ragnarok El futuro está en... Ahí está El futuro está en usar emojis Buenísima, buenísima Permiso Hay un violín Mira, cuando a mí me estén partiendo la madre pongan el violín Se va a entender, ¿no es cierto? Como que eso se va a entender solo Bueno, vamos a abrir acá Uy, Meteoro Todas esas mierdas son para la nave Y en la nave, créeme que después Y ahora mismo en el postgame Ya la nave se usa cero Bueno Che Ok No, pero no ahora Bueno, si me estaban partiendo la madrugación Ah, buena Donald Te la mandaste Pero no le mandí magia de rayo A los personajes de rayo Bueno La chucha Literalmente salen enemigos de rayo Y la primera huella es tirar rayo Oh O O sea que lo primordial Es ir encontrando los Dalmatas Para que nos vayan soltando La habilidad del aero El aero como tal Es demasiado bueno En este juego Es demasiado bueno Y tan bueno Que también lo eliminaron En los juegos posteriores ¿Por qué lo mejor? Siempre lo eliminan En el 2 pasa lo mismo En el 2 hay un hechizo Que se llama reflejo Buenísimo Es lo mejor de lo mejor Y van y en el 3 Te lo quitan De hecho creo que la magia En el 3 No es tan buena Cuando haces ese ataque No se le puede pegar a esa tipa Ahora si Que buena Uff si te la mandaste No pero siguen saliendo Pero bueno En todo caso Les dije que este Este team probablemente Sea desfarmeado Así que igual es pajita Así que les pido Para así en yo Un buen poquito Vamos a ir limpiando La zona Y haciendo todas esas mierdas Y después vamos a ir Desbloqueando cositas Desbloqueando el aero O la pelea secreta Quiero ver si es que Hoy día al menos Alcanzamos a llegar A alguna pelea secreta Sería lo ideal Pero ahora si no se puede Lo vamos Dejando para otros directos Otros directos directamente Pero si Lo único malo no es Como les digo Es que Estos directos Al menos este Y espero que sea Solo este Van a ser desfarmeado No Lo malo es eso Que Como sea El Que todavía no tengo Tanta Ah si ya se Mira Por pegarle a la planta No deja Pillar Ahí está Que dice a este Dame una ultraposición No Ahí Era Magia Era Electro Exacto Abriending Gumi Electro Eeeh Michael Mechon Detengan todo Acaba de aparecer Ryuri Es cierto Lo que ven mis ojos Aquí Tengo otra poción Thank you Omnipoción Mira la wea Que me da Placio real Ah y aparecimos Acá de nuevo Oye Pero espérate Ryuri Déjame leer Primero Va Deja No escribáis Tanto Que tengo que leer Todo lo que están hablando Dice Yo me pregunto Tú has jugado En primera persona Y has jugado En tercera persona Y has jugado En cuarta persona Y has jugado en kit Sí Todo sí Todo sí Todo sí Algo que me acabo De preguntar Eh Salió en estos guanes Que tal la cuestión De magia Que paja Dice Algo que me acabo De preguntar Es En D&D Alguien lanza un ataque Que es el Que Le hace nada Al enemigo Porque es inmune A ese ataque Pero de casualidad Saca 20 ¿Qué pasa? Eeeh Chuta Eso depende del DM Coto Yo creo que depende Mucho del DM Coto Quítense Coto Muno de mierda Magia Eeeh Tiene frío Le tiró fuego No Pero puta Me muere mucho Disculpe caballero A estos tipos Hay que hacerle Depende del gesto Que estén haciendo Lo que hay que hacerle Si no me equivoco Es electro La de magia Electro Si Ya dame el siguiente Magia Electro Eeeh Tiene frío Hay que tirarle fuego Listo Ahí está Buenísima Buenardo Buenardo A ese tipo Literalmente hay que ir Tirándole magia Dependiendo de los objetos Que hace Ya A ver Espérate No alcance ahí Tiene calor Se le tira hielo Electro Y Tiene calor Hielo Ahí está Buenísima 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 Una vez que Estos tipos Me tapan media pantalla Agua Espérate ¿Eso es frío? A ver Te voy a esperar Electro Magia Tiene frío Y me tiene fuego What? Pero si lo he hecho Usted los dos Si eso Tiru Tiru Eso Giru 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 A echar el Giru Giru Yo tampoco Pero vamos a volar acá Che ¿Cuándo Cuándo es la segunda persona? Hola Rurik ¿Qué tal? Mil años Sí, mira Viste Lo estás saludando Que lindo este tipo Sin verlo en el chat Sí, por Si desapareció Este individuo Me tenía preocupadísimo Pensé que le había pasado Alguna wea Y yo como buen amigo que soy Igual no le hablé Como en una semana Soy terrible Espérate Déjame ver acá Cuarto misterioso La persona por la que Realmente vengo A este cuchillo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa degeneral? ¿Qué te pasa chuchillo? ¿Qué te pasa? Te dicen en la escuela Y te preguntan en la casa O, A, o, I, o, I, o, ay Todo Aquí se supone que hay que ir Completando Bueno Primero vamos a limpiar Toda la zona Porque aquí hay Como una especie de... de huzzles que hay que ir completando ¡Gravitas! ¡No, puta madre! ¡Me llevo una patada! ¡Ay! 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 ¡Pero, güey! ¡Que agresivo, güey! ¡Gracias, Donald! ¡Me curaste! ¡Increiblemente me curó! De hecho, debería abusar más de esa técnica, que no lo hago No estoy acostumbrado ¡Che! ¡Y el Goofy llega volando, güey! ¡Gana peche máximo! ¡Buena! Los puntos de habilidad nunca vienen mal Porque te voy a ir colocando más habilidades ¡No! ¡Que corto! Que tengo... la tengo muy chica Y la llave también, pero... ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Se vieron el video que subí a YouTube hoy día? Del Hollow Knight Lo hice con mucho cariño, guachita Lo hice con mucho cariño ¡Eh! ¡Anda, la chucha! ¡Sale! ¡Vaya, mi bruja! ¡Era, mi bruja! ¡No! ¡Fuerza! ¡Fuelo! ¡Ah, no! ¡Ana, este tipo nooo! ¡Yo! ¡No olvides de la guía cualquier maná, guan! Literalmente, le reyó toda la maná ¡Ay, Goofy rellena hasta todo! Eso suena feísimo, guan! ¿Dónde está el agua? Aquí, mira. ¡Nah, pero! Siguen saliendo, bueno, abórranse, eh. Eso, Goofy, gira, gira. Dale. Eh, tocar. Bien tocado. Como siempre he tocado el rugby. Mira, con eso activamos el cuadro. Con este, ¿qué activamos? No me acuerdo. Ábrele, abre el hocico. Ahí está. Llegué esto, facilito. ¿Qué hice acá? Oh, defensa va uno. Buenísima. No, qué tiempo. Lo normal son tres años. No me quieren venir la tierra. No me quieren venir la tierra. ¡Hukangi! Buenísima vista, ¿no? Hukangi le dice las verdades al Ruriwon. Como tiene que ser. Ruri que eres terrible. Está terrible ese hombre. Está. Desaparece más encima. Sin dejar rastro. No, terrible, terrible. Espérate. Busque los lotos. Chao. Me voy. Lo que pasa es que estaba ya en el rancho grande allá donde vivía. Y había un rancherito que alegre me decía. Te voy a hacer los calzones como los al ranchero. Te los comienzo de lana y te los termino de cuero. Oh, pero bueno, ¿por qué? Oh, la chucha, güey. ¿Y cuál es la que dice? Ah, le manda a comien. 526 comentarios sin contacto, literal. ¿Te cayó un rayo? Sí, también. Último recurso. Sí. El último recurso era buena. No, no me acuerdo. No, me baja el daño. Es mágico. Aumentan todos los pb en máximo y mejoran mucho la invocación de los hechizos de ataque. Tiene un buen golpe crítico. Ah, no, heroica. La otra era la chocobo. Pero es que la chocobo te quita el crítico, pues. Bueno, entonces me... Si, mira, ahora también te baja. No, me quedo con esta, no. Por mientras. Aquí, dame un elixir. ¿What? ¿Y este con qué me da? Un omni-elixir, supongo, ¿no? Al baúl le colocamos un elixir. Si me da una mierda, hermano, me voy a cagar en todo. Los elixirs son muy complicados. De hecho, hay muy poco en el juego, entonces... Esto debería ayudar. Aquí. Gracias. Esta es la porción. Ya, ahí no estuvo tan mal. Y hasta hay que tirarle rayos. Aquí. Abrimos por agua y hay más perritos. Listo, más cachorritos. Más cachorrinos. Chau, bochines. Sí, vos viste el video del Cloud World. Lo tenía hace rato editando. De hecho, si se fijaron, son veintitantos minutos. Que estuve editando. Ah, no, no es tarde. Ah, listo. Llegamos por el otro lado. Buenísimo. Ah, pero no me conocen. Si, de verdad que gané unos PH, por una totalidad. No, en todo caso. El Rurik. Cuántos más te faltan? No, en todo caso. El Rurik. Cuántos más te faltan? No, en todo caso. ¿De qué? ¿Cuántos más me faltan? ¿De qué? Ah, de directos por hacer. A ver, ahí, como te digo, al final no eran nada tres directos. Pues fueron cuatro directos. Así que igual avancé con harto. Mira, del Hollow creo que me quedan dos. Y del viejito me quedan cuatro. Entonces, el que voy a hacer ahora va a ser del viejito. Y voy a también tratar de colocar capacidad de objeto. Bueno, capacidad de objeto. Voy a tratar de hacer eso de que el... Ah, mira, se hizo la banqueta. De pausa. Habilidades. Zora. Contraataque. Lanza un velado ataque de acercamiento. Tras rechazando. Ya. Ese es buenísimo. Estiro mortífero, ¿no? Porque tenemos el otro. Aturdidor, ¿no? Porque escala con magia. Estocaba verón, ¿no? Porque tenemos el otro. Estrardidor, producione más puntos. Y para aplicar ataques, ¿no? Locura. No, vamos a irnos con contraataques. Buenísimo esa mierda. Y nos vamos. A ver. Sí, del viejito igual me quedan. Pero lo que pasa es que en lo último directo me estaba percatando del viejito. Fue como más farmeo. Fue dar más vuelta y cosas así. Entonces no creo que me demore tanto. Yo creo que igual voy a hacer lo mismo que hice con el color. De... De apurarla. Oh, listo. Se llenó. Te voy a fondo un rato. O cómo voy a hacerme un bistec. Un bistec. No, pero ¿por qué me abandoné una vez más? O sea, ya, ya. No es suficiente con que el Rurix me deje. Con que ahora tú me dejes. No, te vas a... Horrible. Soy terrible. Oh, no. Váyanse todo. Váyanse todo el trip. Quiero estar solo. Que de por sí siempre escucha, pero no. Que me entienden el chiste. Es lo Goofy. Pero muero y mierda, deja moverte. Mira, el de contraataque es bueno porque puedo hacer esto. Es buenísimo esa habilidad. La de contraataque. Porque voy a estar repitiendo todo el rato esa cuestión. Lo que vamos a hacer ahora es ir meternos al hoyo. Por el jarrón, por el jarrón. ¿No me carga el chat? ¿O es que no hablan? Sí. Están todos los que están viendo esta transmisión invitados a cosas nuestras el viernes en la tarde. Listo. Facilito. Muchas gracias, Rurix. ¿Pero eso involucra al streamer? Pregunta seria. Acabamos el piso hasta reventar. Sí, sí, sí. No. Mala onda. Si no se puede, hombre. Sal, acá. Vamos. 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 No, vámonos. Vámonos. Ahí sí. Viendo, no jugando. Todos menos esos malas ondas. Esa guay no se hace. Esa guay no se hace. Viste que juegan con mis sentimientos, güey. Son terribles. Son terribles. Rurix, eres terrible. Viste. Ahora voy a quedar con ganas de comer pizza. Todo ya sea por culpa. Vamos de acá. Vamos de acá. Usted sabe que tiene más vida. ¿Qué pego tan poco? ¡Eso! Patas. ¡Eh! Me dio escudo. ¿Algo? Terrible. No se fue. Espérate. Esta guay se podía abrir. ¿Para? 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 Palacio real. Ah, no quiero ir. ¿Para? 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 Va a invitar a ir y no a pagar Pues si, eso Es que es el tema, pues está invitando Pero no invitar de manera presencial No de... No de comer No le crean Si dice que va a pagar no le crean Este tipo no paga, no, nada, nada, terrible El tipo va y te deja agotado Dice voy al baño Y ya no vuelve Esas brujas Son molestas Bueno este chiquito igual Donald no te mueres Este tipo a nada, tírate una cura Vamos a matar a esta guan de acá Ahí, ahí, ahí sí Oye este quedó estuneado Ah no, desapareció Voy a tirar la guaya de rayos No No, 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 no Que mierda como se mueve guan Que te mueve rico bruja Espera, ¿dónde está la guan? Ahí está Eso ¿Tenís maná Donald? ¿Puedes tirarle magia? Ah no, no le tiré magia, verdad Toma, toma Toma, toma, toma guachita Ahí sí Ah, choqué Espera, que se me cruzó una pared Ay que se me muero en Ahí sí Oh, los monos culeros pesados Ay guas, pesado el Rurik Y estos tipos Ay, qué más tiramos por acá Creo que no tenemos otra salida Creo que ahora ya hay que devolverse Devolverse Yes Y el latio cerca de ganarse también Sí, sí, sí Pues es terrible ese hombre Ojo piojo con ese tipo A ver si luego vuelvo Ya, ahí se fue el cordón Y se marchó El barco No Si hubo una caca ya puedo empezar a activar otras cosas Así que Vamos a limpiar primero la zona Y de ahí vamos a hacer las cositas Las cositas Son lo malo Que para ser weá Tenéis que limpiar zona Entonces Como que Estos tipos no pensaron mucho El hecho de que Si queréis completar algo Si queréis hacer alguna cosa Como de misión O un tema así Que no te pusieran enemigos Sino que pusieran enemigos Solamente en zonas donde Literalmente Son como zonas de armadero O algo así Pero digo que está mal Pero a veces se te vuelve Molesto ¿Viste? Ahora por ejemplo Quiero colocarme esta mierda Quiero tomarme Y no voy a poder Hasta que no limpie Toda la zona de sin corazón No sé cuál Son re pesados Conmigo No sé cuál Conmigo Todavía ponerme A hacer técnicas También de Más encima Que ahora mismo No tengo los hechizos Finales Entonces Con mayor razón No Me matan Ya Pero Son Llega 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 No puedo decirlo Llega Aquí tiene un aero A estos buenos Me conviene Tirar de La verdad ¿Qué? ¿Y se fueron? Mira Los degenerados ¡Uffi! Acá me tengo que hacer Grande Violín No No ¿Entendiste la idea ¿Entendiste la idea del violín? Pues sí Mover Movámoslo Ahí sí Desbloqueadísimo Ganji Ganji Al Al Hukangli Lo invitaría Pero no le dan permiso Mi Mía Qué joder Yo no fui el que Toda la semana Desaparecido Entendiente La correa Haciendo el cambio De casa Y que Estuve sacando El jodón Pero bueno Es la mierda Estos tipos La chucha Es por eso Que los quiero Ah bueno Nos sacaron La chucha Como puso el náste Nos sacaron La merenda Chucha Acá lo que llamamos Materia Oscura O sea bueno Ni yo me acuerdo Para qué era Y estas partes Como chucha subía No me acuerdo Creo que era de la mesa Creo que de la mesa Daba O no O no Y como se subía aquí Seguramente pregunta ¿No? Bueno me acuerdo Porque tengo el salto largo Y el volar Pero Y no hay más Más adelante otro salto Este es el máximo O sea Hay un volar más Pero no es No es como un volar libremente Simplemente es como Más rápido Si tendría que llegar Por otro lado No me acuerdo Ahora si me dejáis loco Sobre la silla Sobre la silla Ah también Es una posibilidad Tenía razón A ver Vamos a mirar Al trillo Sobre la silla ¿Me dejará subirme En la silla? Pregunta seria No No mira Se refala Si Me coloco aquí ¿Viste? Me coloco como encima Y el tipo se refala No le gusta subirse a la silla Este tipo Acá dice algo No hay más regalos Mira no tienen Ni un río Si Las sillas no dejan ¿Viste? Como que el tipo Se refala Pinche madre F Si, si, si Literal Pero no voy a seguir peleando Acá Me están partiendo La madre Y no quiero que me sigan Poniendo violines Ah, pero no puedo abrir Tengo que Ah, no Que baja Chau Chau Me voy Me voy a patita nomás Me devuelvo a patinga Me devuelvo por acá Es que hay más caminos Yo sé que hay muchos más caminos Pero Nunca me acuerdo Dónde están todos Por aquí Mira Allá hay un camino Que no recuerdo Si lo fuimos a ver En algún momento Está el del tronco Está ese de allá Mira Acá Está el de allá Mira Está el de allá Este es el que no Hemos ido a ver Probablemente sea este Ah, pero Ah Vamos a abrirlo Porque me tomaba Como pelea Bueno Si me gano Muy allá Parece que se me quita El estado de pelea Vamos a probar Vamos para acá primero Y volvamos hacia allá Así nos quita el estado de pelea Ahí sí Buenísimo Buenísimo Oraculum Ya, buenísimo El oraculum Es un material Que nos sirve para sacar La última llave Es un buen arco Efectivo Y wonder Por ahí se llegaba Esa es la respuesta A nuestras plegarias Robis Bulgor Y perritos de armada Buenísimo Sacamos este de acá Y Mitrilo Listo Todas esas cosas Son como materiales Que después se usan Oye Sadrack Has jugado al Monster Hunter Supongo que sigo a Chini Si has jugado al Monster Hunter La verdad No te voy a mentir Pero Supongo que no me engancha tanto Coto La verdad que A ver En su tiempo ¿Sabes cuál es el que jugué harto? Y le di mucha hora Pero 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 como que lo dejé Como te digo Después como que ya Como que Lo jugué Lo disfruté Pero de ahí ya No quise seguir más Siento que se volvía muy bucle Que era el Monster Hunter Rise Ese lo tengo Y ese lo jugué harto Igual que otro Que era como el Monster Hunter Era uno de la Epic No me acuerdo Como se llama Había uno de la Epic Que era igualito Un Monster Hunter Pero nada más Que tenía un arma Que eran que unos niños No me acuerdo Yo también lo jugué En su tiempo harto Hubo como una temporada Que tuve harto De que me gustaban Los Monster Hunter Pero como te digo Después con el tiempo Lo fui dejando Bueno lo mismo me pasó Con el LoL Menos mal Salí de ese cáncer Menos mal Me alejé de esa cosa ¿Y usted? ¿Nike? ¿Usted lo juega también Cotito? ¿Cazador de monstruos? ¿Dónde ya mataron Mataron al Dio? Claro, claro Literal Nae, voy Vámonos Sí Dale ¿Pero tú jugás ahí Ese mismo? ¿El Rise? ¿O jugás ahí el War? Porque Y no Y eso es lo otro Si te gusta el Monster Hunter ¿Cuál sería el mejor Para ti? Pregunta ¿Quién da accesorios Estudios del Mago? ¿Vamos a ir al Estudio del Mago? El War y el Rise Buena Buena Buicio Ay, verdad Hay que hacer estas misiones No le voy a mentir Las misiones de Winnie Boom Me dan sumamente paja Pero solo para completar las misiones Igual Solo por conseguir ítem Mejor para mí el War El Rise no lo he jugado mucho Dale Mira Y eso que yo Yo nunca me he jugado el War Porque no lo tengo Pero el Rise sí Y el Rise me gustó bastante Pero como te digo Después se fue haciendo repetitivo Así se fue el tema Y yo soy como que De los que les gustan los juegos Donde siempre vais como Obteniendo Hartas cosas ¿Cachai? No Cuando dan mucho 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 farmeo Como que no No me enganchan tanto El War es God No lo he jugado Solo he visto amigos jugándolo Bueno ¿Me sirve? Mira Pugin anda ahí Mira Tiene razón Peglet ¿Qué puede ser? ¿Verdad que Recuerden que el Winnie Boom Aquí habla como viejo? Hace Ay guachito Oh no Ay se va Se va la burra Se va la burra Agárrense la burra Rurik Voy experto en agarrar las burras Dice Vaya apareció Igor Hola Igor Si eres tú Por eso Yo hago el doblaje Del Winnie Boom Gringo Hola Si soy yo ¿Pueden sacarme de aquí? Si no hay mucha molestia Claro que no hace falta Si me quieren Chao Me voy re triste Uy se parece a mí Este we Ya pues déjame jugar Daisy Buena conejo Hola Gracias de nuevo Por ayudarme con las zanahorias De nada Son 20 lugares ¿Dónde está el Igor? Igor Igor vuelve Igor ven aquí Eso Agarrándole el culito Gracias Pooh Gracias a todos Saben Flotando por ahí Me parecía que faltaba algo Y todavía falta algo Ha desaparecido La cola de Igor Cache Perdió la cola Ya no la tiene ¿Igor? ¿Quieres decir Igor? Si eso también También ¿Eso es lo que le falta? A ver Si La he perdido otra vez ¿Dónde estará? No hay gran cosa Pero me siento bastante unido a ella Pero ¿Por qué nadie Ha de querer buscarla? Casi seguro que no la encuentro Sora ¿Por qué no buscamos Todo en la cola de Igor? Si la cola de Igor Está en la Wea ¿Habéis perdido algo? No Ya sé dónde está ¿Dónde está? Buscar desde un sitio alto Es la forma más rápida De encontrar algo Bu ¿Puedes elevarte Y ayudarnos a buscar la cola de Igor? Lo siento Pero mi vista no es la que era Demasiada lectura ¿Sabes? Pero puedo darles Buenas consejos Claro que no hace falta Si no queréis Ven ese columpio Oye ¿Dónde está? La mierda ¿No te dais cuenta? Puros problemas No va a esta gente Puro drama Drama, drama Y más drama Hoy hablando de Igor El Rurik sigue ahí Estás ahí Rurik te invocamos Te dijiste que hay una ¿Qué hace aquí? Degenerado Se ha perdido mi zona de saltos Como la cola de Igor Oh La guadriste Está re triste el tipo Vamos a correr Eh ¿Te fijaste que se vino Una actualización para el Coran? Ya ¡Winnie Boo! ¡Ah! ¿Verdad que hay que traerlo? Se me había olvidado Oh Qué paja esta parte ¿Winnie Boo? ¿Puedo ir a venir? Enfermo ¿Winnie Boo? ¡Winnie Boo! ¡Winnie! ¿Qué es este boy? Puta si giraste Ahí está ¿Verdad que hay que marcarlo? Ven pa' acá Enfermo de mierda Si ya voy Guachito Si ya voy No Nada que guachito aquí Vente rápido Al toque ya Ahora now Hay una cola que ir a buscar Ven por aquí Por aquí Dale eso Sigue mi dulce voz Oh Asqueroso No voy a decirle la palabra Porque me voy refunado No Dice el Rurik Puta El Rurik Puros problemas No al Rurik Dice ¿Para qué? Me he abrido De abrir Steam Ah ¿Verdad? No Pero eso es asqueroso ¿Qué cosa se pregunta? ¿Para qué? ¿Por lo del Corán Dices tú Cordovina? Es que lo que hace Que con Rurik El Rurik Literalmente Él es el que abre los servers Es como su juego favorito Entonces Claro Y a nosotros nos gusta mucho Ese juego Y siempre que hay una actualización nueva Que es como todos los años Hay una actualización Abrimos el server un mes Para jugarlo Para ridear Y tal Es entretenido Pero me pasa lo mismo Que el Monster Hunter Como decía el Nike Que Son juegos que me gusta jugar Pero un rato nomás Y sí Se ve una actualización Un Rurik Para que Para que lo vea Le echo un ojito Algo que se llama Que son como compañeros Y que vaya a poder hacer misiones Con ellos Y esas cosas Bueno hasta ahí nomás sé Y van a colocar algo Para que Ahora Ahora los bar Cuando tú construyes Puedes construir como un bar Y vaya a poder hacer como misiones Y tomar Y toda esa mierda Y tomar Y tomar Y tomar Eso es lo que hay que hacer Primero prepárate para empujar ¿Cómo? Así Así Pulsa RB Para empujar a Pú ¿Qué es RB? A ver Así Uy guachito Así mismo Eso Dale Dale Pulsa RB Antes de que vuelva a la posición De más atrás Si calculas bien Pú alcanzará cada vez más altura Pruébalo Te ayudaré Pulsa RB Cuando yo extienda las alas Si te adelantas Pú no subirá más Si te atrasas Subirá demasiado Ya Dale Pú Mira Toma Wiu Wiu Oh Wiu Ahí está Wiu Dale Dale Toma Ándate a la concha Chao Pú Cuídese Y se fue Pú Oh Listo Ahí está la cola Pero el bar ya está Ah sí Que estaba leyendo ahí Que algo iban a implementar Para el bar Como que lo iban a hacer Más funcional Y voló Sí Eso me resulta familiar Tu cola Pú imbécil O sea Yo mismo ¿Qué tal ¿Qué tal te quedó? Espérate que te la meneo Ya guachito Mueve la cola Mueve la cola Eso guachita Listo Stripper puro y duro No es una gran cola Pero es mía Gracias a todo ¿Viste? No me hizo el medio Me hizo el medio Catapulta No me hizo el medio Twerky Ojalá Ojalá pudiésemos Dejar el bosque Los cien acres Como está Ya está igual Oh Espérate Y el bot así como Oh Yo me robé la hoja Guachines Y la desgración Luego de arrancada Se ha convertido en otro objeto Paro más Pero no me den el paro más Denme Denme aero Porque nadie me quiere dar aero Necesito aero Pero menos el aero más Es el mejor hechizo del juego El que menos te dan Berlín de mierda Es todo por tu culpa Viejo asqueroso Quiero decir Hola viejito ¿Cómo estás? Ay guachito Quiero irte para la cueva Guachito Sí, sí, sí Vamos a la cueva Chao Nos vimos giles Aló Aquí en la cueva Aquí había una cuestión Sí, acá Este El tren y el alco Hora de trenera Mui, mui, mui Mui, mui Mui, mui Mui, mui, mui Mui, mui Horaculum Horaculo Espérate Acá también se avicia algo Parece Creo Pues no Pues nada El tremendo sótano El del viejo Literal Tiene el medio Digo el sótano 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 Hoy la vieja tiene algo Que decirme viejita Ay guachito Si ya voy Espérate Que está haciendo La venidio Guachito Oiga guachito Eh, hijita Dime algo Otra piedra de invocación Ayudemos a este Pequeño Allá vamos Vivi de babi Divu A mucho Listo Gracias Sora Esto es para ti Buena fortuna Cuida bien A mis pequeños No son ni tu Y asqueroso Vete Esquivar Sora Mira Donald Te va así Abra Le sube calita Facilita un bastón Que incrementa El poder mágico Y la vez Ofrece una gran cantidad De poder de ataque Aumenta en uno Los peones máximos Buenísima Hermano Mira Tiene cualquier maná El Donald Ahora Tiene más maná Que vida Pues mira Donald El 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 Hechicero Con sus Grandes Poderes O algo así ¿Eh? Sí A volar Niño 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 Si 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 El viejo Tiene el Meo Sotano ¿Será para guardar Algo? Quero Guardar Algo Secreta Sotano Estará Ocultará Las drogas Por ahí No Lo malo Del paro Es eso De que Como media hora Detenido Entonces Hay veces Que ya mueren Y no es necesario Que estén Tanto Tiempo Estudando Un poco De gravitas Un poco De gravitas Aquí la llave Que quiero Es la que me da Kaidi Pero no Aguardo En que momento Dara Con la Aprende locura ¿Ya? ¿Qué tan mal? Che Oye el Donald Ya se gastó Todo el maná El guón Bueno Para chupar El maná El maná Es un ordinario Generado No Che Che Oh en todo Que eso Córdoba ¿Tú te viste el video Completo al final ¿O no? ¿O no te lo terminaste? El del club Literalmente En el último segundo De video Para tu chileo Si Totalmente Totalmente Este ya estaba hecho ¿No es cierto? Si ya está hecho Mira Allá arriba Hay un cofre Pero no recuerdo Cómo subí Entonces Claro Quiero ver Cómo se subía No sé si Tenía que subir De algún lado Específicamente O Que quiero ver Un trinita Así Ya mira No voy a pelear Para hacer la corta No quiero gastar Mucho de mi tiempo Antes el primero Fue el juego Entonces tampoco Como que quiero Que se me vaya el tiempo Solo en Buscar eso Vamos a hablar Con la Kaidi Que no sé Si me dice algo Hola ¿Es hora? ¿Está normal del todo? No me siente error aún No voy a chila ¿Y usted? Dice ¿Estás esperando La balanza En bastión hueco? No Dice Hay que sellar Antes de que la oscuridad Reboce Este tipo también Dice La misión Marífica Engullado en la oscuridad Dice Sea inútil Que personas corrientes Se enfrenten a tal poder Lo otro Eso Eso Podemos devolvernos Pero hay que irse en nave Ahora me estaba acordando Ya pero antes Mira vamos a ir haciendo Las cositas rápido Como te digo Lo malo nomás Es que se llena de enemigos Mira ahora mismo Está el minijuego De la mona Esa mona Es re pesado Ese minijuego No te voy a mentir Porque tenéis que estar Como jugando al escondite Pero el problema está En que si el Goofy Y el Donald Se asoman La mona Te papea Vamos a omitir La cinemática A ver que me regalaron Hombre el Ixip Oh bueno La chucha La caga Aquí me regalan Perro de mierda Digo Perrito Guau Guau Perrito Guau Pero eso Guachine Ese juego Es bueno Guau Siento que es muy bueno El Conan Pero siento que Como que no sé Como que no le han sabido Sacar provecho De los tipos Guau Siento que se le podían Colocar tantas cosas A ese juego Que lo dejarían Demasiado bueno Pero no sé El juego Yo lo encuentro Super bacán Pero siento que No sé Como que le tienen Un puto de miedo Al éxito Gana PM Máximo Aprende más ¿Qué? Pero te lo voy a ver En la retransmisión ¿Eh? Tampoco lo vi Bueno Aprendí algo Alguna habilidad Más letales Más letales Más letales Más letales Lanzar golpes letales Ah buena Contraataque Lo siento Te voy a desactivar Me sirve más pegar crítico Y ahora otra cosa Mi llave ¿Qué hacía? De un gran poder de ataque Produce fuertes golpes letales Y es difícil No era por acá Devolvernos Es el pato chileno Es el pato chileno El pato chileno Si todos conocían Al pato chileno Bochito Pato chilense Acá se me va a llenar El monstruo No voy a hablar Contra ello Lo que yo quiero hacer Es que en el hotel Se podían desbloquear Otras cosas Eso es lo que quiero ver ¿Qué cosas Se podían desbloquear? No me acuerdo Se están papiando Al Donald Buen Deja de piarte Asqueroso Acá Hay unos cuadros En cada esquina del hotel Y se supone Que algo se puede hacer Con eso No me acuerdo Que Creo que daban Instrucciones Entonces Como que Tienes que ir Siguiendo esas instrucciones Y después Ahí No sé Lo que vamos a hacer Ahora Pero Sé que estos tipos Me dejan En algún momento Claro Gracias 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 pato chilense Mira Son muy pesados Los magos En verdad Que son súper pesados Después de un combo Los tipos Desaparecen Aparecen Desaparecen Y así Y así Y así Y así Y ahora Por ejemplo En ese Cuando está En modo rayo No No les podís pegar Acá ¿Qué dice? Observar Atardecer de otoño Ya Ya decía Algo No me acuerdo Violín Le gustan las pásas A mí A venercer de verano Buenas pinturas ¿Eh? ¿Qué te pasa? Estás enfermo Vengan Tus cagados De pintura Entonces no ven aquí No No coloquen Violines Todavía 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 no muero Aún estos Malditos No pueden Contra A mí No se burlen No se burlen No se burlen Era acá No es cierto Era el Magia Era stop Ahí está Listo Y Ah Era El monte Monte Calvo A las Esperate ¿Qué? Monte Calvo A las Siete De la Mañana Mediodía En la Selva Seis de la Tarde De un día Lejano El tiempo Vuela Seis de la Tarde Magia Ahí está ¿Y qué Te bloqueé? No se Algo ¿En qué Parte Decía Mediodía? Siete De la Mañana Mediodía En la Selva Eso Eso No se Si había Que ir Literalmente Ah No Aquí se Bloquea Un Corte Ok Ahí Pero Márcame Ranchito El Tipo Está Literalmente Al lado Mío Y El Tipo Se Pone A Marcar Hasta La Chucha O Coño Ya Que Tenemos Tenemos Esto Piedra Bonita Pero Nada Es Más Bonito Que Ustedes Mi Amores No Entendí Nada Yo Tampoco No Tranqui Hermano Tranqui Tranqui No se Neocupen No Tienen Que Entender Como Las Mujeres No Hay Que Entender Hay Que Querer La Ustedes Mientras Me Quieran Van A Cachar Todo No Ustedes Digan Si Listo El Sable Se El Streame Claro Obviamente Obviamente Aquí hay un Profesionalismo Ok Profesionalismo Años Y Años De Experiencia En Verdad Pero Y Yo Se Que Chulla A veces Pero Bueno Pero Ahí Está ¿Sabes Que No He Invocado Mira Quieren Ver Mira Vamos Invocar Al Genio Genio Dale Ponle Lo Bueno Oh 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 Espérate No Se Oh Mira Esto Facilito A ver Es un genio La vida Del Ah Dios No Nada Que la vida De la acción La acción Murió Mira Ahora Tengo El genio Dale Dale Genio El Tipo Literalmente Eso es Tu Poder Hermano Es Disparar Pura Magia Leandolia Gracias Y ahora Me Muero Coloquen Violines Coloquen Violines Ana Me Recuperé Falsa Alarma Falsa Alarma El Wuffy Se Se Morir Pero Pero A nadie Me Interesa A Wuffy 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 Hace algo Con el La Que Vaya A morir Wuffy Ya se Cura Wuffy Wuffy Un grande La Gio La Gio La Mierda No Si Falsa Alarma Falsa Alarma Bachine Me Están Papeando También Que me Papeen Pero Ustedes Están Acostumbrados Que me Papeen Pero Siempre Salgo A salir Vivo De Esa 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 Dale 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 Ah Espérate Uy se murió Y que ahora Las burbujas pegáis Que hago Dragón de mierda Que no No te veo Al suelo Eh No Al suelo Dije Ahí Y vienen Más Si Wann Ahí está Y salen Más Pero Wann Basta Por favor Déjenme De otras Cosas Te trajeado Oh Me va a invocar Ahora A Simba Listo Yo te invoco Simba El gay león Que te parece León Homosexual De las Montañas Las invocaciones No son tan buenas Que en este juego La que es muy buena Es campanilla porque es literalmente un healer que te queda durante toda la pelea desde que cae cuando se invocamos los otros desaparece el chileno y el akyo el chileno y el akyo se van a la chucha pero la campanilla es la única que no la única tiba que se queda literalmente durante toda la pelea no es como que la invocación le saca y su del poco partió ya van a seguir saliendo me están agarrando al huevo firme esto ya no es divertido, es triste ¿pueden parar de salir? necesito detener el reloj gracias, observad, el reloj se ha parado a las 6.54 tarjeta postal y algo más me dieron pero que no se alcanzó a ver dice el reloj se ha parado, el reloj se paró y quedó bien parado y si le tiro magia y paro no, no era eso nomás muchas gracias yo invoco a todas a la verga en sí, literal era lo que iba a hacer pero dejaron de salir así que y me quedé sin maná que es lo otro eh, objetos, vamos a tirar monetes voy a invocar a este, si es que aquí sale, ¿viste? voy a invocar al mucho, mira invoquemos al mucho al todo, que no más para que van a estar invocaciones ¡el gran dragón! ¡che! ¡buena mucho! moda metralleta, dale oh oh, pero ya vos me están papeando mucho y deseé algo ¡che! 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 ¡ayuda! ¡me iba a morir! ¡no pese! ah, ahí se fue bueno, gracias mucho y con nada ¿por qué? aquí mucho iris tan penca y con mulan iris terrible fuerte voy sacando estos degenerados ¡eso! ufff dale, hace de la garen, hace de la blake ¿y acá qué teníamos? ¿no? no me acuerdo porque esa es la campana para hacerla tocar aquí había unos cofres que creo que los saqué la última vez que vinimos creo que los saqué y lo que vamos a hacer es volver al otro mundo déjame revisar, sé que ya están abiertos los cofres de acá y si están abiertos nos vamos nomás porque ya estamos perdiendo mucho tiempo literalmente en farmear un par de niveles aquí estaba po, acá era, acá era ¿acá había un cofre? ¡no! no había nada ¡no! ¡viene puro player! ¡oh! ¡no voy indignadísimo! ¡bufe! ¡te vas a morir! ¡ajío! 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 ¿se te paró? ¿cómo? corto viña corto viña corto viña pochita has enviado la sexta postal elixir has enviado la septia postal omni elixir y envía postal y ganar premio hay 10 en total ¿dónde están las otras? no me acuerdo concha los buscaríamos con el tiempo me van a endevenirse jajajaja ¡claro! literal aquí esta Waze la apagaba ¿pasaba algo? ¿o no? no 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 pasa nada voy a ir a ver si es que los moguri me venden algo mejor le robo un tp a verdad en todo caso puros ladrones puros ladrones asi no se puede asi no se puede guachito cadena de guerra y harrymio puedo hacerme un omni ether que la red de experiencia no me lo puedo hacer la omni pocion tampoco y eso muchas gracias gracias por nada la tam referencia literal vea guachito si tengo que volver al bastion hueco al bastion fleto perdon yo lo pensaria dos veces chico los sin corazon se multiplican minuto a minuto son como los conejos guachito acabarian con tu nave entonces que podemos hacer es facil rodeanos en vez de atravesarnos instala un gumi guia nuevo y ve por toda otra ruta un gumi nuevo y de donde se lo sacamos del canal oculto cuando vine hace nueve años lo guarde ahi por si alguna vez lo necesitaba che eso es la pokemon se movio como en su propio eje asi huevolandia claro nunca pense que lo cambiaria osea acabaria usando un niño chucha ya guachito si tranquilo todo se va a poner bien de la trama me voy me voy indignado me trataste de niño y hay que si lo soy guachito pero allí y volar y volar tu y yo mi amor no si no quiero pelear con ustedes desgraciados quiero devolverme quiero hablar con el viejo merlini el viejo merlini agudini para que me diga lo muy sexy que soy viejito viejito dimelo sexy lo terriblemente sexy que soy dime que tan sexy soy uy el huevo feo la chucha no 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 si era otra cosa el viejo millonario obviamente después de toda su incursion en el densiso de cualquier plata ay guachita mira tu y yo solos mira no no pesqueo estos huevos estos huevos no son mis mascotas no las pesqueo y no hablan no piensan ni una huea asi que guachita estamos tu y yo solos mirando el sol no era una luna la huea bueno estamos viendo el sol cuidado guachita cuidado que me da algo mira que mural tan misterioso resulta fascinante era una luna era una luna ahi esta oh primera secuestrada si solo levanta la bata verde y ser un enano es verdad para meterse a la tienda guach listo ahi esta la luna guach el donor el donor había ganado una buena, cierto? buena suerte parece que una gran cantidad de objetos rascales y eso este estos son buenisimos porque el buena suerte hace que aumente mas loot y eso es lo que necesitamos que salga loot el resto de habilidades me importa una pija lo que necesito es que estos buenos me apoyen me soporten a mi hola guachita como estas volvamos con los demas debemos descansar vale nos dejaron solo oh tu historia de tu granada es cierto nos estamos juntos oh sabes lo que es divertido yo he mirado todo por ti pero tu estais conmigo todo el tiempo ah ahora es hora de traer a Riku te piensas que sea la misma entre nosotros Riku ha perdido su cuando me convertí a un corazón me salvaste me recuerda me perdido en la oscuridad no me encontré en la oscuridad me olvidé mis amigos quien era la oscuridad casi me salvaste pero luego escuché una voz tu voz me llevaste me vuelve no quiero olvidar de ti Sora no podía eso es nuestro corazón está conectado bien penetrado bien penetrado bien penetrado bien penetrado nos hicimos nos hicimos así nos hicimos así por estar juntos no puedes ir sola ¿qué? le está tirando todas las indirectas posibles igual no estamos sola ¿verdad? ¿verdad? ¿no puedo ayudar? en mi camino no estaría en camino ok tú vayas toma esto es mi truco幸福 aseguro que me traje vuelvo a mí No te preocupes, lo haré. ¿Prometo? 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 No me olvides. A donde vas, siempre estoy con ti. A Kaydi, lo siento. Nada que lo sentí, desgraciado, infeliz, traidor. Es lo que eres. No mereces más. No porque estés rico, y te llame Riku. No, aún no. Tengo que ver a Sora y a Kaydi al medio de una vez más. Riku, ¿puedes oírme? Llegaré muy pronto. ¿Quién eres? Tengo la otra llave espada. ¿A qué pertenece este mundo? Cacho. ¿Adivina quién es el que habla? He intentado llegar hasta ti, pero la oscuridad de tu corazón no me lo permite. Déjame penetrar tu oscuridad, bachito. Tu corazón ganó la batalla de la oscuridad, pero yo... Ya era tarde para tu cuerpo. Por eso estás aquí. ¿Adivinen quién es Poban? Un lugar de oscuridad en los corazones se remolinan. El Rurik Poban. ¿Quién crees más? Salirá la puerta a la oscuridad. No debemos usarla. Debe ser cerrada desde ambos lados. Son necesarias dos llaves y dos corazones. Quizás de ambos extremos aquí por la misma razón. Cosas del destino tal vez. Es una mouse herramienta que usaremos más adelante. El destino se te ve muy puesto en todo. Dime. Cache. ¡No! Se va a pegar la pantalla. Listo. Fuiste. Hubo. Te cuenta que no le alcanzó la plata para el doblaje en esta parte. Tremendo diálogo dice. Bueno. Me retiro. Ten suerte y tenga un buen día, tarde o noche. Muchas gracias Nighttree. Un amorcio que haya pasado por aquí. Disculpe que no lea tan tarde. Me voy a que huevea haciendo que las huevas salgan malas. Más de la hueva mala. Choe Nighttree. Igual re frío. Pues sí. Yo creo que un poco menos hueva. Dime. Te odio. Dime. Te cuesta, ¿no? Por la chucha. La prometida. Me baja uno en daño. Pero me subo uno en maná. Aumenta en uno los pb máximo. Mejora la invocación en los hechizos de ataque. Produce golpes letales consecutivos. Eso es porque aumenta la probabilidad de crítico. Así que. Me sirve. Me sirve. Verdad que tenía estos escudos. Se me había olvidado. Me dropearon el defensor. Que es buenísimo. Ufi. Por fin tiene un escudo, ¿verdad? La huechita. Algo más que decirme. No lo olvides. Siempre estoy contigo. Ya, huechita. Muchas gracias. Goteo un amor. De pelirroja. No lo olvides. Siempre estoy contigo. Vámonos. Una de las chuchas. Los golpes críticos imposibles. Jajaja. Literal. Y ahora sí. Hay que ir donde el Sid. Y decirle. Sid. Sid, Sid. Jajaja. Ah, no entendiste el chiste. No ha tenido ningún brillo. Chao. Me voy. Vámonos. Tenemos un largo viaje que hacer. Para volver. Vámonos. Vámonos. No way. Ah, mira. Querí ver una invocación penca. Invoquemos a Dumbo. Dumbo. Vaya penca, Dumbo. Por la chucha. Ahí va a agachar. Iiiiii. S werde agua, s a 그리고 agua. Me pegan agua. Más encima. Y se acabó. Muchas gracia. Vámonos retiradas que el Dumbo no tiene un ... Bambi, mira Bambi Dale Bambi Te toca Más bien Otra guay más que no sirve Ya, si no te acerque tanto si yo no soy tu Opa, ni tu mamá Cacha A ver un mana Forza Oh Si gente, eso es lo que hace Bambi Cagar burbujas Burbujas de jamón Gracias Bambi por nada Ya vámonos, vámonos, vámonos Que se nos pone, se nos sube a cuesta esta guada Vámonos Supongo que más que todo Por el nivel que tienen, ¿no? No, de hecho no, las invocaciones son súper malas En este juego Aunque no lo crea, las invocaciones son súper malas Si Siempre pegan lo mismo En el nivel que esté ahí, va a pegar lo mismo Es como cuando una mina es muy rica pero muy rica Y tú dices cagar a bombones Pero mi mamá es casi igual Vente, vamos a volver aquí Verdad, pues no me tenía que ir por El Rurik acaba de definir Ese ritmo Básicamente por los próximos 4 minutos y 11 segundos Ahora puede mandar tantos hechizos como quiera Claro, eso es cierto Pero claro Pongo una build mágica por ejemplo, buenísima Ah, y eso es lo otro Las invocaciones pegas más mientras más AP tengáis Mientras más daño mágico Entonces cuando tú te haces la build de mago Ahí las invocaciones pegan mucho Esa parte se me había olvidado En verdad que las invocaciones suben su daño Con la magia Mientras más de estas ranuras azuras tenga Más pega Por ejemplo, con la build mágica tú puedes ser como el Donald Tener más barra de mana, hay que de vida ¿Lo has encontrado? Bien, iré a instalarlo en tu nave Chao guachito Me esperan aquí guachito Oh, con chalona, nada, es fea La chucha, a ver si llegué Listo, puedes irte cuando quieras Chicos, me gustaría que no tuvieras que recorrer tanto peligro Sí, pero nada que hacerle, pobochito El guión me lo pide Dice aquí, ¿tienda de gummies? Ah, no, menú gummies Charlemos, tienda Hoy no tengo plata Expansión 2, paleta de colores Gumi cometa, láser pequeño tamaño Láser Gumi barrera, protegerá Dice, barrera que protege una parte de la nave Sí Sí, voy a tomar Gumi pizza Gumi libra, radar de elección frontal Largo oculto quizás Sí La escana ya lo tengo El gumi esna Vamos a comprar el gumi El gumi brisa Ah, bueno Gumi libra, drenaje, aero Baja potencia Ya guachines, nos vamos ¿Por qué me subí al ticho? ¿Por qué no? Esa es la pregunta Reconectando el chat No Me está reconectando el chat, hermano Salmecho, guachito Espéreme Voy a tener que cerrar esta mierda, ¿no? Abrirlo, ¿no? A ver, sí Se va la bienvenida a Sara Dice Ah, apareció un nuevo agujero cósmico cerca de Ciudad de Paso Me pregunto dónde conducirá Una extraña fuerza humana de los mundos Que sale la pena recorrer Recorrer algunos lugares Sí, sí, ya sé Oh Esta cuestión me tira para acá Y de acá puedo volver aquí Así que vamos a hacer ese recorrido No, pero puta me equivoqué No quería hacer eso Más para un mundo Vamos a hacer un poco de Housing, pero con la nave Espéreme Dame un segundito Déjenme enchular un poco la nave Vamos a enchularla de generar Coleta de colores En modo aerosol Presiona la I La I La I Espérate Teníamos uno nuevo de estos, parece Sí, este ¿Cómo chucha no sacaba este? Ahí está No, espérate Ahí está Ahí sí Ahí sí, ahí sí Listo Ahí Motores creo que había puesto uno más Uno más fuerte creo Sí 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 Pero no lo puedo colocar Déjame Vamos a sacarle eso Vamos a colocarle Acá atrás Los propulsores Ahí 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 No, ahí Este también Para acá Che Podría colocarle cuatro Pobón Mira Uno Dos Tres Cuatro Facilito Se va a llamar la Hiper Turbo Mega Ultra Super Duper No tengo más cañones Estos tengo seis What Voy a colocarle cañones Esta por si acaso Pobón A ver Ahí Ahí Estos también Voy a colocarle ahí Ahí A ver Cañones Tengo de ese Llevo de ese De estos no puedo con la carne Más Y de estos puedo con la carne Cinco ¿Qué? Demasiadas armas No voy a ponerle más No ¿Por qué? ¿Qué no me dejan? Son terrible Malabondas What? ¿Y este? Ya pues quitemosle algo Vamos a quitarle No Vamos a quitarle ese Yo voy a colocarle ese Listo Facilito Vamos a llamarla Triple Ocho Un explotio En 3000 ¿Qué significa esa guá? No sé Pero ahí está El resto nombre Todo lo que sé Ya De estos Se supone que hay Unas puntas Esta No Esa Ahí ¿Cómo se volteaba? Ahí Ahí No 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 Ahí Eso Ahí Ahí Listo Y de estas cosas Que guá tengo Tengo la transformación Tengo la del radar Tengo ahora Otro motor No Ah pero Tengo la media turbina A ver Voy a quitar ese Voy a ponerle esa turbina No sé por qué Pero se ve bonita Solo porque puedo El radar También se lo quiero colocar Con mi barrera De cuenta que estoy haciendo La bestia de nave Y todos me van a decirme Hola wea fea Tranquilo Frankie Frankie Mira si ahí va a ir a cachar Pero te raro Que le origen Es la idea Tiene que ser Como el dueño Mero Vamos a tocar Esta acá 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 Lo me he hecho No 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 Listo Listo Mira Una belleza Una belleza de nave Mira lo que era Y mira lo que queda La media bestia Es una nave Hombre Oye pero esperame Dame un segundito Déjame cerrar el Twitch Porque sabés que lo tengo Super buggeado todo Acá me voy a Twitch ¿No? Eso es lo que me carga Es que en el Twitch De repente Como que se colapsa La wea Como que le da Una wea Y no No me quiere cargar Nada Mira po Cache Me acaba de cargar Todo Si Se me chufas Una nave Hay que pedo Con tus fetiches Para que vea Para que vea Como que te siguió Nave cosa Para que vea Viste ¿No? Viste Ahí está Ahora la nave Tiene barrera Resistirá varios choques O ataques sin daño Tranqui Mira Mira Esto Poder Mami Dale turbo Dale turbo Ay que buena esta canción Ah no No era nada Se parece a la canción Del tramo final Bueno Mira esto Eso es una bestia Eso es una bestia Todo turbo Muy rápido Espérate miing, 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 miing la técnica de la compañía llamada buena esa compañía, buena, buena ustedes no la conocen un poquito más de turbo me hace gracia que el turbo como que activa su como una ultra velocidad yo no pensé que íbamos a venir aquí al futuro suponiendo que no está tan bien acá conseguí una ya, la mejor llave, bueno o sea, no es la mejor del juego pero prácticamente es la mejor sin cacha ¿dónde sabe ella? seguirá el castillo aquí vamos a ir sin bestia me gustaría ir con bestia porque limpia súper rápido pero son muchas partículas vos sí ya, encontré su voluntad no, creo que tiene un motivo para quedarse las otras princesas también están dentro ¿por qué estarían allí? vamos a preguntárselo puede que necesiten mi fuerza iré contigo mira, la verdad que sí, como te digo pero tengo que llevar a Gufi a Doral por el trinitio así que me he cagado te tengo lamentablemente que abandonar no eres tú, soy yo acá, viste que acá hay un trinitio blanco entonces claro, ya para la segunda vuelta es mejor ir con estos tipos mira, qué bueno que después en los juegos del futuro cambiaron esa mierda del trinitio porque en verdad que era paja porque tenía que sí o sí andar con Gufi y Donald cuando lo ideal de ir a un mundo nuevo es disfrutar de los personajes nuevos que tiene que ofrecerte o sea, aquí por ejemplo Bestia es demasiado bueno un personaje pero no lo he podido usar pues lo mismo porque necesitas estar activando los trinitios aquí en el hielo están en la de, a la de a a la de a Buena Uffi, buena Uffi, te lo mandaste Ya nos vamos ¿Qué tal chileno no cura? No, si crees, en verdad que lo quitaría al tiro Pero como te digo, necesito de los trimis Para completar al menos el juego Buena, ganas fuerza, ganas vitalidad máxima No sé qué mierda más Ah, prende prisa PM, buena Ya, a ver ¿Dónde me tiran? No me acuerdo Ah, para el otro lado Sí, sí, yo quitaría al pato Pero como te digo, para los Trinity Necesita andar con Goofy Donald No es en la página, pero bueno Este ya, estos tramos finales Lo ideal es andar con los dos Aquí no sé si valía la pena entrar El acueducto Porque el acueducto era el del... Ah, no, 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 no era nada Estaba pensando mal Este otro lado Este era para el cofre nomás Si, no digo bueno Sí ¿Cuánto te falta para el busteo de experiencia? Ya estoy ya, Coto De hecho, ya estoy ya Es sobre el 45 Ya empiezo como el... Empieza el busteo Aunque no lo creas Estoy empezando a subir de nivel rápido Te voy a decir ¿What? No se nota, ¿no? No se nota, pero... Pero tenés que pensar eso Dice Es gracioso Porque en el Kingdom Hearts 1 Es tipo Donald Curio Inútil En el Kingdom Hearts 2 Es tipo Perdóname por todo Donald Literal, weón Literal En el Kingdom Hearts 2 Como que lo hicieron al contrario Donald Literalmente El tipo Te va a curar Durante todo el juego No... Es un permacura Un permagent Eh... Aquí Esta parte Si no me equivoco Me tira para... Con la cuestión Para la activación De la puerta Si es así No me... Me devuelvo No vale la pena Quedarse aquí Ahora sí Creo que se me activa Hasta ahora Sí, aquí Bueno Mirá lo que dejo El Jukanji El Jukanji El Jukanji El Jukanji Demasiado bueno Buen Bruja Axelosa No... No... Cetro de Brujo Dropeó el Cetro Buen LoL Mira Literalmente Me están dropeando Todo lo mejor Buen Qué bueno Tenemos el Trini De acá Che ¿Cuándo ¿Quién Dojeron? No Acorda Vanote Te nunca Preguntar Eso Eso No se tiene Que preguntar Nunca Son como 30 Son muchísimos Pero créeme Que solamente La saga principal Y un Parma Vale la pena Jugar Te viene La verdad Dejo Jugar 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 En sí Horrible Si hay algo horrible Que hicieron muy mal Con Kingdom Heard Fue eso Bueno Kingdom Heard Es eterno Jugar 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 De hecho Si queríamos Podríamos estar Horas Y horas Muchísimas Horas Con Kingdom Heard Bueno Como te digo Son muchísimos Puegos Pero cuál es el Problema Que la historia No es difícil De entender Pero el problema Está en que Como que Le quisieron Poner de todo Al juego Entonces Como que Como que Ahí Se pusieron A sacar Uno Y otro Y otro Y otro Y son Muchísimos Hay unos Que son de celular Que cuentan Una historia Como del pasado Y tal La cuestión Y no Olvídate Son muchos Kingdom Heard Pues te digo Que nunca Lo tuviste Que lo he preguntado Porque en verdad Que son Mira Deben ser Como 29 Si no Si no estoy Tan equivocado De 30 O no sé Son como Más o menos Por ahí Lo peor De todo Que el Canon Oficial Va de la mano Con Va de la mano Con todo Si ese es El problema Como Literal Por ejemplo Si tu juegas Kingdom No gear No gear 1 Y pasamos Al 2 Al tiro No vas a entender Nada Entonces Ese es El gran problema Que tuvo Que no gear No sé Que enchuya Ah Se subió De nivel El dólar Ese es El problema A mi Me pasó El que Mucho abarca A poco aprieta Entonces Dependiente De jugar El resto De juego Pero entender La historia Si Exacto Si quieres Entender La historia Tienes que Jugar Una montonera De juegos Y eso Es malísimo ¿Por qué Si juegas El 1 Y luego Juegas El 2 No vas a entender El 2 Ese es El problema Por ejemplo Te doy un ejemplo Cordominio La gente Que está aquí Que no No cacha Muchos juegos Este es El 1 ¿Verdad? ¿Verdad? Buena Este es El 1 Un cabro Que encuentra La llave Y trae Esto Luego Pasas al 2 Pero antes De llegar Al 2 Tienes que Jugar El 1 5 Que es Uno De cartas El 1 5 Te explica Como Que pasó Porque es Hora Bueno No lo puedo Decir Porque es Un spoiler Pero En el 1 Pasa algo Aquí en el final Y en el 2 Tú ves Como si no hubiera Pasado Y tú dices Como ¿Qué Mierda Pasó Aquí Entremedio Porque algo Tuvo que Ha sucedido Y claro Y en el 1 5 Te explica Lo que sucedió Ahí Pero en el mismo 2 Te encuentras Con una Organización Y para entender Esa organización Tú tienes que Jugar el 365 Days Pero para Entender Lo del 365 Days Tienes que Conocer Primero Lo que pasó En Verve Sleep Que Fueron Los primeros Portadores De la Llave ¿Cachai? Entonces Claro Y todo Eso Te va Como un Rompecabezas Volvieron Sleep Te explica Un poco De lo De lo Por qué Se generó La Organización Ahí está Ah Mira que son Lindo Pinches Furros Has venido A sellar La Cerradura ¿Verdad? Por favor Ten cuidado Dentro de la Oscuridad Está Creciendo La Hemos Estado Conteniendo Pero no Podremos Resistir Mucho Más Nosotros Nos Encargaremos De Ella Hola Guachita ¿Algo más Que decir? Toma Es Para Ti Usala Para Luchar Contra La Oscuridad Como Te Como Ha Hecho Bestia La Rosa Esa Era La Llave Que Quería La Rosa Me Quita La Cuestión De La Magia Pero Sé Que Era Muy Buena Aquí Está Mira El Daño De Sube 40 Me Da Un Más Cuatro Al Tiro Dice Tiene Gran Poder De Ataque Produce Golpes Letales Consecutivos Y Es Difícil Recesar Los Golpes Es Buenísima La Rosa Hay Otra Llave Mejor Que Ahora También La Vamos A Conseguir Pronto Creo Que La Última Vez Cambié El Periférico Así Que Me Debería Mandar Por otro Lado Ah Pero Eso De Los Kingdom Heart Si Literalmente Eso Gordo Viñabón El Los Kingdom Heart Son Muy Enrevesados Unos Con Otro Entonces Claro Alguien Que Llega Recién Nueva La Franquicia Le Cuesta Mucho Entonces Por Eso A Todo El Mundo Hay Que Decirle Lo Uno No Te Haga Problemas Con El Resto Que Te Digan No Es Que El Virvia Slip Tiene Que Ser Primero Porque Sucedió Antes No Juega El Uno Tienes Uno Empieza Con Tienes Uno Y De Allí La Otra Custión Que 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 No Pasen Al Dos Sino Que Salten Al 1.5 Porque Si Juega Al Dos Al Tiro Te Vaya Perder Un Kilo Eh Galic Si Acá Está El Correa Del Amu What Un Equipamiento Correa Del Amu Que Hace Reduce 60% El Daño De Los Hechizos Electro Y Aumenta Los P.H. Máximo Oh Es Buena Pero No Tengo Espacio Y Acá No Hay Nada Más No Cierto No No Hay Nada Más Vámonos Que Pedo Si La Verdad Que Si Es Muy Tedioso Lo Que Si El Kingdom Heard 2 El Lejo Cualquier Yo Creo Que Cualquier Fanático Te va Decir Que El Kingdom Heard 2 Es Demasiado Bueno Kingdom Heard 2 Es Un Salto Súper Alto Mira Si De Todos Todos Los Kingdom Heard Son buenos En general Me suena a los que A los que Quieren verse Fate Claro Literal Literal Como los de Fate Literal Para verse Fate Hay que ver un montón Son diferentes historias Pero de una u otra forma Están conectadas Claro Aquí pasa lo mismo En el Verdias Sleep Por ejemplo Esto es lo que sucedió Con lo que te están mostrando Del Riku Y esa voz que le habla Es del 0.8 Y si Hay un Kingdom Heard 0.8 Hay un Kingdom Heard Está El 1 El 0.8 El 1.5 El 1.8 El 2 El 2.5 El 2.8 Y si Contar Todos Los Kingdom Heard Que hay de De relleno Lo que digo Es exagerado Lo que hay que hacer Para Entender el juego Yo encuentro Que ese es un Fatal error Que hicieron Intentar Como colocar De ir llenando huecos En vez de hacer Un solo juego Completo O simplemente No calentarse Tanto la cabeza Que en verdad Siento que se calentaron Un kilo la cabeza Para explicar Cosa es tan básica El juego es buenísimo Una obra de arte Para mi Es como una obra de arte Este juego Es demasiado bueno Pero Pero si Se pasaron Se pasaron Y se sepagazaron De veras Oh 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 Uy Casi pasé De largo No Acá Acá Me vine Para acá Si para acá Creo que es el camino Creo que acá no es el camino Si Si parece No No Tan denso El de aquí dragón asqueroso Ya Acá es Acá, eh, sí, acá Sí, el, como te digo De hecho, mira, ahí te vas a fijar El final del Kingdom Gear 1 Yo creo que eso es lo que hizo que la gente quisiera tanto este juego O le agarrara tanto aprecio Kingdom Gear 1 es un juego que si te fijas Y parte súper bonito Y tú decís como, oh, personajes de Disney y todo Pero el final, el final es terrible O sea, literal Sé que es spoiler, pero El final te deja muy enganchado Entonces tú decís como, bueno, necesito saber Qué va a pasar Entonces, eso es lo que hace tan Brillante a Kingdom Gear que la Historia es súper profunda No es como Oscuridad, mundo de Disney Y después te muestran todo un drama De que eso viene de algo más Más como de De un tema familiar, que antiguamente Los guerreros de la llave espada sí existían Que no era solamente Que Sora fuera un guerrero, sino que existían Muchos y hace años atrás hubo una Guerra que se mataron entre todos Y se veía la guerra de quien quería controlar la luz Y quien controlaba la oscuridad Y de que Después te enteráis de que por ejemplo El... ¿Cómo se llama esto? De que la luz no puede existir sin oscuridad Entonces la oscuridad tampoco hay que eliminarla del todo No, hay todo un hueveo así Es gigante Es muy, muy enrevesada la traba Pero es demasiado buena también Tiene cosas muy buenas, no lo voy a negar Tiene cosas muy, muy buenas Chalé, chalé Más chalé Y un elixir Chalé, chalé Gatita de chalé Yo no sé si se puede pasar O estas son barreras Sí, estas son barreras Y la jugabilidad en cada Kingdom Hearts se supera Eso es lo hermoso Que la jugabilidad Cada vez En cada Kingdom Hearts que jugáis Es mucho mejor la jugabilidad Al menos de manera personal Yo lo digo Hay gente que tal vez le guste más una Y gente que le guste más otra Pero para mí Siento que en cada Kingdom Hearts se supera Aquí en el 1 Si te fijáis Es como medio tosco Pero estamos hablando de que este juego salió en la Play 2 Sale la Playstation 2 O sea, salió hace años Eres como del 2008 2005 Por ahí Entonces les digo Para ser de esa época Y tener esta jugabilidad A mí me encantaba Y hasta el día de hoy Es muy entretenida Al menos a mí me encanta Sí, es verdad que siento a veces Como ultra mega tosco los controles Pero Pero créeme que lo vale Lo primero que hay que matarse Lo juez Y a mí lo que me dio Daba mucha pena De que en un pasado El Kingdom Hearts estaba super mal visto Porque Se salió en la época Donde Final Fantasy Estaba agarrando mucha popularidad Y cuando la gente se enteró De que existía un Final Fantasy Con personajes de Disney Como que se largaron a reír Así como Oh, la guapala Es Oh, la guapala Y uno terrible triste Así como Bueno Si tan solo Le dieran la oportunidad Y lo jugaran Bueno Es super bueno Claro Ahora Actualmente Este juego Como te digo Me gusta a tal punto Que me lo he jugado En la Play 2 En la Play 3 En la Play 4 Y en PC Me lo he comprado Un montón de veces Me encanta Demasiado esta saga Como te digo Y eso es que acá No han visto nada Bueno El Kingdom Hearts 1 No es nada Al lado del otro Uy, gracias Me acabas de salvar Guachito No, Albert No, hay que matarlo Donald Y ahora en stream Claro, literal Literal Y ahora en stream Gua, no Y no me aburro En verdad Que no me aburro Ok Más suponiendo De que O sea Yo igual Planeo Seguir haciendo Directos De Kingdom Hearts 1 Mientras tratando De poner mal día Con el otro juego Pero Pues si en un futuro Podría No sé Streamear más No, me daría La saga Completa Kingdom Hearts 1 Podría ser La saga Completa Como te digo Me encanta Lo único normal Es que Como te digo Es con el que cuesta empezar Es el 1 Por ser tan tosco El 1 siento que es como De los que más me cuesta empezar Porque como Como que lo siento Tan tosco Como que me da Un poquito De bajita ¿Viste? Por ejemplo Ahí Me cuesta Quiero llegar Al enemigo Es como Metido ahora Aquí Saltando Intentando Pegarle En cambio En el Kingdom Hearts Los demás Adelante El juego Se vuelve Muy frenético Entonces Como que El enemigo No sé Puede estar Allá En la otra Esquina Y tú Apretáis El golpear Y le Mandáis Un combo 5.000 Un combo 2.0 Como un combo Ultra Mega Hiper Frenético Que lo Deja Mirando Para Un lado Aquí Había Un Pasadizo Secreto Si no Me equivoco Si El de Debajo Mira El problema Que creo Que de aquí No puedo Saltar No A ver Es el problema Que si no Me equivoco Si salto Acá No puedo Llegar Al otro Lado Ah Si Si Puedo Delicio Aló Y aquí Gravity Subgravity Acá Corona Real Que hacía La corona Real Buena Buena Pregunta Corona Real Reduce El 80% El daño De los hechizos Piro Hielo Y Electro Aumenta Los PM Máximo Pero disminuye La fuerza Ya Este le sirve Al Donald Totalmente Bueno Máximo Le baja la vida Le baja la fuerza Pero le meto El maná 10 Si yo creo Que si No le quiero Bajar los PH Porque los PH Donal le sirven Entonces Claro Igual a este Tampoco quiero quitarle Mucho El tema De la Defensa Porque Me vienen Bien Oh Corazal de Ángel No te lo he tirado Máximo Y la defensa Esto es bueno Vamos a dejarle Ahí nomás Y No hay nada Más Siento que Cierto Stream De un sábado Desbordó Todo esto Tu crees Estás Tu crees Cordovillo Ya a ver Llegamos hasta acá De acá tengo que Volver a subir Si Por el motivo Es que Claro Los otros streams No voy a decir Que no me gusta Me encanta Jugar el Jugar el ¿Cómo se llama? Ah Espérate Que no me voy Tengo que bajar eso El pilón ese Quedo muy alto El El Hollow Knight Lo quiero terminar Y el ¿Cómo se llama? El del El Cyberpunk También Son juegos Que me gustan Demasiado Pero no me dan Los tiempos Para hacer Las cosas Y como te digo Y lo malo Que no estoy siendo Remunerado Entonces Como que Estoy ahora mismo Yendo Hace poco Fui a una Cuestión De una Feria laboral Para el tema Del empleo Y esas cosas Claro Por eso Les digo Que Igual Se me hace Complicado El tiempo De estar Buscando Trabajo Y esas cosas Y no estar Remunerado Y Claro Y esas cosas Quitan Tiempo Si Literalmente Yo creo Que le dedicaría Tanto A esta Busión Si no Fuera Por el Hecho Del Empleo Pero bueno No quiero Digitar Si Muchas Muchas horas Faltan en YouTube De hecho Si Faltan Demasiadas Diría yo Acá están Las Tipos Mira Acá Están Las Guachinas Vamos Recuerda Energía Mira El Dólar La Hermana Que Tiene A Lobo Ahí Está Zora Por favor Deprisa La Oscuridad Está Entrando Por la Cerradura Ya Can Echo Todo lo Que podemos Hacer Es Contener La Oscuridad No Se Cuando Podremos Aguantar Vale Enseguida La Sellaré Contamos Contigo El Gio De la Llave Espada Y Entro Tanto Nos Haremos Lo Que Podamos Ustedes No Están Haciendo Nada Quir Rosas Están Los Dos Tipos Que Se Parecían Un Kilo Cuando era Esperando El Gio De La Espada ¿Dónde Está Ansem? Se Ha Ido Cuando Apareció El Ojo De La Cerradura La Oscuridad Se Coló A Través De Él Se Tragó A Ansem Y El Desapareció Aunque Ansem Se Ha Ido La Oscuridad Sigue Manando Estamos Trabajando Juntas Para Contenerla No Puedo Olvidar Su Rostro Mientras La Oscuridad Le Tragaba Él Sonreía Oh Pero Hey Faltan Siete Personistas En El Youtube Morado Claro Si De 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 Puedo Amplificar La Custina En Youtube Va En Twitch Porque Para Youtube Como Hay tanta Competencia Cuesta Tanto Completar La Hora Que Claro Que Cada Vem Más Poco Si Eso Cierto Pero Twitch Es La Forma Más Rápida De Remunerar Algo Entonces Estoy Pensando Que Antes De Preocuparme Del Banner En Youtube Y Todas Cosas Preferiría Ponerle Una Manito De Gato A Twitch En General Y A Dejarlo Más Bonito Mientras Más Bonito Sea El Stream La Gente Más Se Engancha Entonces Yo Creo Que No No Le voy A Colocarle Nada Todavía Gracias Ruf Ya Por Aquí Donde Uno Peleaba Contra El Riquio Acá Atrás Aparece Un Cofre Y Ese Cofre Si No Yo Que Tiene Que Tiene ¡Suscríbete! Che, con la gravita lo tiro para abajo, po. ¡No! Se murió el Donald. Teniendo como 10.000 de managón. Oye, ese milagro que... Digo milagro, pero en verdad es mal... Igual en parte es triste, pero el Santi no desapareció. Pensé que aparecería ese tipito. Bueno, tampoco que ya soy yo para quejarme. Si yo de repente tampoco puedo aparecer en el futuro. Hay seis cosas que hacer, así que... No. Acá está. Vamos a ver acá. Eh, materia oscura, buenísima. Dice... Qué raro ver que te conocí con 27 y 287 en YouTube y ahora mira cómo vas. ¿Sabes? Claro, claro, literal. Me conociste desde chiquito. Eso mismo también se le tiene a precio. Me acompañaba desde el principio. Me acompañaba desde el principio. Hay que aprender a valorar a aquellos que estuvieron desde el principio. Y yo le agradezco un kilo o dos. Seguirme! 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 ¡No! ¡Muy bien! ¡Buena Donal! ¡Hasta que lo curaste, bro! De nuevo se puso en modo locura, bro, el Donal Asqueroso. ¡Pero, bro! ¡Mira! Ya, hay que entrar ahí, pero antes vamos a venir. ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Acá, mira. Aquí y aquí en lo alto está ese cofre. Y este cofre, si no me equivoco, dime que era este. ¡De cuerdos lejanos! ¡Aquí está! ¡Sí! Equipo, Sora. ¡De cuerdos lejanos! ¡Ya! Dice, encierra un gran poder de ataque, pero reducen uno de los peces máximo. ¿Qué es lo que pasa? Claro, este, a diferencia de la rosa, por ejemplo. Si se fijáis, da mucho menos daño. Da mucho más que la prometida, por ejemplo. Da dos más de daño de la prometida y te quita PM. ¿Cachai? Pero el tema está en que, claro, este quita PM, te da más daño, pero... Y la rosa da un montón de beneficios, pero es más chiquita. Entonces, al ser más chiquita, como que cuesta más darle al enemigo. Entonces, como que ahí es donde está el debate. Ahora, la última llave para conseguirla. Es un cacho, pero que alucinas. Es muy complicado conseguir la última llave, porque ya después de esta llave, falta una más. Y esa... Donald Crowe, mira dónde se... Y der algo. Y ahí consigo más dálmata. Y aquí hay quien meterse para acá. ¡Vámonos! Uy, terminamos el stream con esto. No me había percatado la hora. Se nos viene pelea final. No es la pelea final, pero... Una pelea final para este stream por último. Me dejó, pero en coma. Mira, hay que entregar en los cachos. En el cuerno, en el cuerno. Una cámara. Acá no le puedo subir todavía. Sí, acá, ahora sí. Ah, puedo salir de Ragnarok. No le puedo subirme. No le puedo subirme. Ahí sí. Vale. Oh. ¿Puedo subirme? No le puedo subirme. Ahí sí. No le puedo subir. Eh, eh. que lo malo que tiene es eso que hay que esperar que el tipo como que baje la cabeza puedo poder me he tomado por aca y dispara al rayo ¿verdad? baja la cabeza por aca ahí se me arranca no, no, no bajó la cabeza de momento pensé que se iba a quedar en el suelo ahora si, ahora si no, tampoco ahora abandona ay no eso que el rayo gana defensa aprende, ¿como? pulso de glucanada, si por fin esa habilidad cuando p6 con la espada te la dan al tiro y me dio el caliz omega, buenísimo vamos a ver y hacer el keyhole pues si Zora lo hiciste ¿qué? ¿quién me habla? a ver buena guachina hasta que aparecieron ¿qué están haciendo aquí? degenerado hemos venido hemos venido en la nave de Sid este es nuestro hogar de la infancia queríamos volver a verlo está peor de lo que me temía antes era tan tranquilo no te preocupes si derrotamos a Amsem todo volverá a la normalidad también vuestra isla ¿en serio? pero eso también significa el adiós cuando los mundos hayan sido reconstruidos estarán separados de nuevo todo el mundo regresará al lugar del que procede pues entonces os visitaré con la nave Gumi no es tan sencillo antes de todo esto tú no sabías nada de los otros mundos, ¿verdad? porque todos los mundos estaban aislados estaban divididos por muros infranqueables los sin corazón destruyeron esos muros pero si los mundos regresaran también lo harán los muros y eso significa que las naves Gumi no servirán para nada están diciendo que nunca volveremos a a la cuatro oeste no nos reuniremos de nuevo pero nunca nos olvidaremos a la cuatro oeste no importa dónde estamos nuestros corazones nos traerán nos juntarán y además no podré olvidarte incluso si quisiera ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos y clame la caja! ¡Suscríbete! 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 Gracias Sora! Creo que la oscuridad se está debilitando pero siento una oscuridad poderosa creciendo lejos de aquí es el corazón de la oscuridad seguramente ahí se diría ha dirigido Ansem Pusiremos en la nave Gumi y lucharemos contra Ansem y los sin corazón Bien dicho, elegidos de la llave espada Te ofrecemos este poder para ayudarte en la batalla Kach, el poder del fuego, piro más más Sora, tu valor puede devolvernos nuestros mundos Cuando se haya ido la oscuridad, todo debería ser de nuevo como antes ¿Kairi regresará a la isla? Seguro que sí, y tú también Antes de volver a casa, debo encontrar a Riku y al rey Seguro que andamos buscando al rey hace como medio año Estas tías me dan algo, ¿no? Si no me equivoco Aún no puedo creer que hayamos ayudado a abrir la cerradura Y pensar que teníamos tantos poderes Sencillamente increíble Ansem y Maléfica vivirá en nuestro mundo Utilizaba sus poderes para controlar la oscuridad Pero al final la oscuridad la controlo a ella Una de estas tías parece que me tropeaba algo No me lo recuerdo muy bien La oscuridad sigue ahí, así que nosotros también nos quedaremos Si no, este mundo también se ha destruido Haré por lo que podamos Si por favor no le cuentes nada de esto a la isla Se preocupará muchísimo si lo haces Yo se lo contaré cuando regreses a Aira La oscuridad se apodere de mi hogar Ahora no sé dónde ir Espero que mis seres queridos estén a salvo Vale todo lo posible para evitar Que también se apodere de este mundo No, todavía no Creo que es más adelante Y me dieron un equipamiento Si no me equivoco El Caliz Omega Dice aumenta la batería máxima La fuerza y la defensa Vamos a ver las tres estadísticas Pero los PH me los baja Y ese es el problema Ah no, aquí Bueno, bueno, aquí me lo aumenta Sí, sí, sí El Caliz Omega para mí Y bueno gente Lo vamos a estar dejando hasta por aquí por hoy Como les dije Este stream va a ser de farmeo Probablemente el otro yo creo que también Porque como te digo Tenemos que ir al resto del mundo De hecho mira Vamos a ir guardando al tiro Mira, si nos vamos a la nave Gumi No, pero se va al tiro Y justo llegaron todos ¿Fuego? Ahora podemos quemar el continuo Llegó el Santi Hola Santi Justo hablando del rey de Roma Parece que en el colegio Olimpo está por comenzar un torneo Dice La competición es mucho más dura que antes Así que ten cuidado Sí, literal Mira Fíjate Este Mira Los mundos que tienen Muchas estrellas Como este Este que tiene un jefe secreto Este tiene un jefe secreto Y este tiene el último torneo Que es muy difícil Y estos tienen Harta estrella igual Pero no son tantos Si te fijáis Pues lo mismo Porque esos juegos Mundos normales Pero los que tienen mucha estrella En rosadito Es porque tienen jefe secreto Y son dificilísimos Así que Por eso te digo Esas cosas las vamos a tener que hacer Pero necesitamos niveles para eso El lado bueno Es que estamos leveleando rápido Así que Eso Ahora este me dice Yo termine de trabajar Si tiene interés Se ha venido Mira el jugando Y por ejemplo Dejado No te vayas No wey Dice el co El único que es rey Es el rey Pues sí Es verdad A ver si van a Santi Y otra cosa Es que estaba viendo Deadpool 2 con mi padre Porque mañana vamos a ver el 3 Yo ya la vi Pero no me importa Es que es muy buena hermano Va a haber totalmente la pena Volver a verla Esa es la verdad Ya contito Vamos a ir cerrando Y vamos a ir despidiendo Si les gusta el contenido Si les gusta lo que ven Y quieren que siga con más Que tomejar por el canal Recuerden dejar su like Cada like es un punto de habilidad Para poder subir de nivel Y ir a pelear luego con los jefes secretos Recomienden suscribirse Que todavía es gratuitos Y apoyan mucho al canal Recomiendeselos con sus familiares amigos Y nos estaremos viendo para la siguiente Así que eso gente Muchas gracias por estar ahí De todos los que se pasaron por el stream Recuerden que la gente que está También me ve desde Youtube Puede venir a verme Da la plataforma morada Los martes y los jueves Y los días sábados también Pero no todos los sábados Pero martes y jueves Si o si con Kingdom Hearts Y eso Nos estamos viendo Cuídense Y Chabela Chayanne Bye bye